¿Qué es la bronca? Sí, en el primer tiempo por ahí se ha jugado bien, pero no hemos llegado con claridad y en el segundo hemos tenido alguna, pero bueno, la bronca de haber pedido un partido que hubiésemos podido por lo menos empatar. Y un poco en el balance, haciéndolo de lo que fueron estos partidos que jugó el equipo alternativo, haciendo por momentos un buen juego, pero más que nada fallando en eso que es el tema de la definición, ¿no? Sí, faltaría que entre una por ahí como para agarrar confianza, pero bueno, habrá que seguir metiendo, el sacrificio lo hemos hecho, hemos dejado todo y bueno, ya vendrán los goles. Y bueno, y pensando en lo que viene, más que nada Tigre convoca la última fecha y con Huracán el próximo compromiso, son tres partidos que les quedan para abrochar la clasificación a la Copa Sudamericana. Sí, si Dios quiere, ese es el objetivo y bueno, tratar de conseguirlo lo más rápido posible.